Buen día, mi nombre es Natalia Marros Osorio, tengo la edad de 10 años y vivo en Huasca, Docampo Hidalgo. Pertenezco a la Orquesta Infantil y Juvenil Voces y Sonidos Mágicos de Huasca. Pertenezco al taller de violín bajo la dirección de la profesora Frida Medina. A continuación interpretaré la pieza Maison del método Suzuki. Espero que les guste. La Orquesta Infantil La Orquesta Infantil La Orquesta Infantil